Buena salida, y a jugar ahí, con Santiago Fernández, había ataques sin pelota contra Felipe Sí, y ya lo marcó el árbitro Fue a Bergallo que ha jugado un buen partido, realmente ha metido Coraje, Garra Va Felipe, no se tienta con el agujero que le hacen, vos El intento de Lucas González, hace al primer ataque, sigue Lucas, sigue Lucas, que trae, que trae, que trae, que trae Trae de los Pumas, Lucas González a pura habilidad Como era el potrero de Murisaco, se mandó, haciendo equilibrio, espectacular conquista Gran trae de jugador formado en Cucará Notable cuando parecía que estaba apretado por la guía y por los rivales Quebró cintura dos veces Se mandó y apoya a este try Determinante si Felipe ve se la conversión, inspiraste Capitán Vamos a ver la jugada, fíjense, pegado contra la raya No puede pasar, son pistas hacia adentro Otra vez que pasa de largo Eban Trae argentino, decíamos Hay que buscar el try convertido Llegó el try, falta la conversión de Felipe ¡Pumas! 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 ahí va el remate de Felipe Conteponi que va adentro peladita, el segundo palo esta la pelota para que los Pumas pasen a ganar, increíblemente 3 a 2 la salida, muchachos la salida por favor, seguro a jugar acá, más control a la cancha Agustín Crevi en lugar de Mario Ledesma Agustín Crevi